Vuelve loco Sí Desde cero Dice Ya, ya Vine a jugarme los cuartos Hasta verlas venir y pasar Estoy cansado de escuchar que es lo que toca tragar Me estoy rompiendo la espalda Ya no me da pa' pensar Y me dejo los billetes en la barra de un bar Las voces de mi cabeza ya no gritan cuando Abro el cuaderno y me lo vuelvo a fumar Me mira y dice que me necesita Y me quita la pirita pero vuelvo a sangrar Yo, pido tiempo muerto y lo vuelvo a rular No he puesto el cartel de ese venda y me lo quieren comprar Ya me conozco el juego pero no quiero entrar Y para entrar de rebote hermano prefiero no estar No quiero altar Ni frase postiza para olvidar Solo un plato en la mesa que nos pueda alimentar Que resbale la corafa si nos quieren mirar Y se miren al espejo si nos quieren culpar Sácate otra tu salud y charlamos hasta el alba Que no todos los días son fiestas ni navidad Prefiero tomármelo con calma y no tener spot y lleno Pero cero calidad Yo, las cosas claras y el hachís espeso He estado en la mierda y me he quedado en la mitad Hasta pinchar en hueso y no soportar el peso De vivir alejado de la realidad Yo, pero ya tenemos tablas, cartón y entradas La mochila nos la hicimos de ilusiones Pero crecimos, salieron canas Y las mierdas de mi terapia ahora las vuelco en mis canciones Con la garganta medio rota y las playeras sucias Me hice otro pa' seguir y no parar Uner pozo en un bloc de notas Aguantar, morir al palo y volver a empezar Desde cero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!